Hola, muy buenos días. El tema que hoy queremos destacar en el noticiero es que más de 86 millones de escolares aún no han regresado a clases en Latinoamérica, según la UNICEF. Y efectivamente, un reciente informe de UNICEF señala que en Latinoamérica más de 86 millones de niños aún no han regresado a clases. Asimismo, indica que esto pone en riesgo el proceso de aprendizaje y los conocimientos adquiridos por los escolares antes de la pandemia del COVID-19. Según afirma Yang Go, director del escenario de UNICEF, durante los últimos 18 meses, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe no han visto a sus profesores o amigos fuera de la pantalla. Los que no tienen Internet directamente no los han visto. La funcionaria recalcó, además, en que no solo existe el riesgo de que los niños dejen de aprender, sino de que nunca regresen a la educación formal, agregando además que la educación virtual debe continuar y mejorar. Pero está claro que durante la pandemia las familias más marginadas no han tenido acceso a este tipo de aprendizaje. También indica que la problemática es mucho más grave en los sectores más vulnerables, donde la diserción escolar era un problema frecuente antes de la pandemia incluso. Cada día fuera de las aulas acerca a los niños, a las niñas y adolescentes más vulnerables, a la diserción escolar, a la violencia de las pandillas, el abuso y la trata de personas. El informe de la Organización de Naciones Unidas señala además que cerca de mil millones de niños alrededor del mundo se encuentran en riesgo de tener una pérdida de aprendizaje significativa a causa de la irrupción de las clases presenciales durante la pandemia. También estima que un aproximado de 47 millones de escolares han retornado a las escuelas de forma progresiva. Según el Ministerio de Educación peruano, 130 mil niños y niñas de primaria no se han matriculado este año en el país. En secundaria, el número llega a 100 mil. Es así que 230 mil estudiantes han salido este año de nuestro sistema educativo. El Ministerio también advierte que más de 200 mil estudiantes de secundaria no han accedido a este servicio educativo a distancia pese a estar matriculados. Bajo este contexto y estas cifras, es momento que las autoridades peruanas deban enfocarse en fortalecer nuestro sistema educativo. El objetivo no debería ser simplemente volver a como eran las cosas antes de la pandemia, sino arreglar los defectos de nuestro sistema que durante mucho tiempo ha impedido que las escuelas sean abiertas y acogedoras para todos los niños y niñas y adolescentes de Latinoamérica.